El sistema de puntos en las licencias de conducir se mantendrá dentro de la ley de tránsito y transporte terrestre según un acuerdo previo entre los asambleístas que integran la comisión ocasional que analiza las reformas a este cuerpo legal, que también podría cambiar de enfoque para pasar de un modelo sancionatorio a un mecanismo que recompensa las buenas prácticas de manejo. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el asambleísta Fafo Gavilanes, el expresidente de la comisión ocasional de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, el gusto es mío siempre estar aquí a las órdenes. Interesante este tema que los cambios que se están haciendo justamente en la licencia de conducir, pero me gustaría empezar hablando sobre una nueva reforma a la ley de tránsito. ¿Cuántos hemos tenido en los últimos años? Y las cosas no cambian, seguimos con un nivel de muertes por accidentes de tránsito altísimas. Bueno, permítame saludarle y decirle al Ecuador de que primero hemos hecho una legislación desde el territorio y no desde el escritorio. Hemos recorrido todo el país, a nivel personal lo he hecho, en donde hemos tenido asambleas de la ciudadanía de diferentes sectores y hasta mil quinientas personas, seis, siete horas de trabajo, escuchando las propuestas y la diversidad de criterios de todos quienes hacemos movilidad. Con este contexto, la comisión integrada por todos los miembros de todas las bancadas y grupos políticos, hemos trazado ejes fundamentales. El eje institucional, el eje tránsito, transporte, seguridad vial y el eje tecnológico. Enmarcado de manera global la educación, la formación y la actualización de conocimientos. Por ejemplo, en el artículo cuatro disponemos al Ministerio de Educación, se dicte la materia de tránsito y seguridad vial desde el curso inicial en todas las unidades educativas del país para tener un conocimiento generalizado lo que significa la ley de tránsito y transporte en el país. Actualmente, para usted ser chofer profesional, necesita de seis meses para que le den ya la licencia tipo E. O sea, tipo E significa que puede manejar ya un tráiler, un bus, etc. O sea, a los dieciocho años y medio, diecinueve años, usted ya puede ser un conductor profesional. No estamos en contra de la juventud. Pero ¿qué proponemos? De que para recategorizar su licencia, al menos la licencia actual está en vigencia dos años. ¿Qué le quiero decir con esto? De hacer una verdadera carrera, lo que significa chofer profesional. ¿Van a estar evaluándolos cada cierto tiempo? Por supuesto, y además de eso, hacer el curso en el vehículo que va a poder manejar. O sea, yo tengo una licencia tipo C, en este momento puedo manejar un vehículo de cuatro ruedas. Pero tengo que esperar dos años para tener la D, para poder ya manejar una buceta. Hago el curso en la buceta y ahí sí puedo manejar. Ahora, ¿cómo es? Simplemente obtienes la... Usted va a los dieciocho años, hace seis meses del curso... Y puedes manejar cualquier tipo de camión, tráiler, lo que sea. En Estados Unidos incluso te dan una licencia para los que manejan auto automático y para los que manejan auto con cambios. O sea, así de diferenciado es porque no es lo mismo realmente. Perfecto. Hoy, en la actualidad, para choferes no profesionales, usted va y en quince días le dan la licencia. Uh-huh. No, nosotros proponemos de que el curso para chofer no profesional, o sea, para la Sporman o la B, que se llama, al menos dure tres meses y cumpla la misma malla curricular que el chofer profesional. Es decir, actualmente la malla curricular lo hace la Agencia Nacional de Tránsito, que aprobamos nosotros, de que lo haga la Agencia Nacional de Tránsito conjuntamente con el sistema de cualificaciones y aprobado por el máximo organismo de educación superior, que es el CASES, el CEASES, bueno, cada momento le cambian de nombre, pero esa malla curricular tiene que ser aprobada. Esto nos va a permitir tener una fuerza increíble en fortalecer la conciencia para quienes hacemos movilidad vial. Hemos incorporado un capítulo entero en lo que es la movilidad activa, el uso de la bicicleta, el respeto al ciclista, el respeto al peatón, pero también las obligaciones que deben tener quienes hacen ciclismo, quienes hacen... Pero, ¿eso ya no existe? Porque yo entiendo que los peatones tienen responsabilidades en las vías, lo que no he conocido en mi vida es un solo peatón que haya sido sancionado. En la ley actual, en la que le estamos reformando, solo existen tres artículos respecto al ciclismo, a la movilidad activa. Hoy estamos, y lo hago público porque ha sido la intervención de todo el sector de quienes hacen movilidad activa en el país, al poner un capítulo entero. Importante, porque también cometen errores los ciclistas, ¿no? No es solo la culpa del conductor del vehículo. Sobre todo aquí en la Chiris, aquí abajo, cuando yo madrugaba a los noticieros de la mañana, venía a las cinco de la mañana y los ciclistas ocupan los tres carriles. Los tres. No le dejan carril al auto, ¿no? Y encima, avesados, te lanzan la bicicleta. Y eso también es arriesgando su vida. Exactamente. Entonces, como les damos la protección, también les hacemos asumir responsabilidades a todos quienes hacemos convivencia vial en el país. El sistema de puntos ha sido un sistema que no ha ayudado a mejorar, a disminuir los accidentes de tránsito. No ha sido una buena herramienta. Pero las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, los países avanzados, lo mantienen este sistema. Pero, a ver, yo creo que hay que... no creo que no haya servido en sí. Yo creo que el problema asambleísta está más en el control. No se hace el adecuado control. Cuando hay accidentes de tránsito, como el último accidente de tránsito con muertes que registramos en el país, resulta que el conductor del bus, pues, tiene la licencia ya sin puntos, pero nadie le quitó la licencia. Nadie le dijo, usted no puede manejar, señor. O simplemente lo pararon y el señor pasó una platita y le dejaron seguir manejando sin puntos en la licencia. Exactamente. Es el control, no es el sistema. Usted nos acaba de dar la otra parte que yo iba a decir. Le puse en un contexto que se inició con el sistema de puntos por disminuir accidentes, lo cual no ha sucedido. Pero el mecanismo, el mecanismo al que usted le llama el control, los operativos que muchas veces los choferes son extorsionados por los agentes, hace que el sistema quiera, tenga en algunos sectores como los conductores que digan, no, eliminen el sistema de puntos. Nosotros, con legislación comparada, de países del primer mundo, de países vecinos, hemos decidido mantener el sistema de puntos, pero ya no hacerlo tan sancionatorio, sino hacerle que sea, que tenga incentivos. Por ejemplo, usted tiene en un año ha mantenido sus 30 puntos, pues se le debe otorgar proporcionalmente, en base a la dosimetría, que es a nivel internacional, proporcionalmente beneficios como que al renovar su licencia le cueste menos, el 50% puede ser un ejemplo, de que usted tenga una ventanilla preferentemente para matricular su vehículo o para renovar su licencia y no tenga que hacer las colas, etcétera, etcétera, de que se le puede otorgar uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos adicionales. O sea, queremos irnos al otro lado, porque si enmarcamos desde el contexto del conocimiento, desde el contexto, desde la cultura, pues hoy también tenemos que incentivar a los buenos conductores. Y por eso, el sistema de puntos se mantiene con una base de 30 puntos, lo cual en el primer debate hemos ido, hemos aprobado para que usted pueda recuperar voluntariamente haciendo cursos voluntarios. Pero si no lo hace, para que justamente lo que usted me dice, un conductor nunca lo hubo el control y ya tiene menos 100 puntos, pues si no lo hizo durante, en tres ocasiones de manera voluntaria, le obligamos a que lo haga de manera obligatoria, pero en cursos, porque solo el conocimiento, que es la mayor fortuna del ser humano, todos lo interpretamos así, nos ayudará a disminuir el tema de accidentes en el país. ¿Qué pasará a partir de, si se aprueba esta reforma, qué pasará con aquellos conductores que simplemente no hayan cumplido con salvar sus puntos de la licencia, con hacer estos cursos y que ya han sido reincidentes, que no tienen puntos en su licencia y que siguen conduciendo? Me cuento lo que está pasando en la actual ley. También es un error. No puede ser de que usted deba esperar a tener cero puntos para empezar a recuperar. Hay miles de ecuatorianos, miles de ecuatorianos que no tienen empleo por eso, porque hay empresas que de manera ilegal, arbitraria, le están diciendo al conductor, si usted no tiene 20, 25 puntos, no le puedo contratar. No, porque la ley le dice que debe tener cero puntos para que empiece a recuperar. Por eso le decía, ¿qué proponemos nosotros en el primer debate? Porque hoy estamos ya armando el segundo informe, que se aprobó en el primer debate, de que si usted pierde los primeros 15 puntos, va voluntariamente, hace un curso y recupere esos 15 puntos. Los vuelve a perder, recupera 10. Los vuelve a perder, recupera 5. ¿Y después de la tercera? Después le obligamos, si no lo hizo voluntariamente, le obligamos a que recupere sus 15, sus 10 y sus 5, y si no, se le retira la licencia de manera definitiva. Porque acordémonos de que el Estado le da un, es el derecho de un ciudadano tener la licencia, pero también es un premio que le da el Estado en permitirle que usted sea conductor, porque le está dando un título habilitante para que usted sea conductor. Entonces, en función de esto, no estamos haciendo una ley sancionatoria, no estamos haciendo una ley recaudatoria, sino más bien estamos haciendo una ley donde motivemos, incentivemos y fortalezcamos el conocimiento, la capacitación y siempre enmarcados en respetar los derechos de las personas con vulnerabilidad, en respetar peatones, en que todos tengamos normativas adecuadas para tener una sostenibilidad en el tiempo de esta reforma. ¿Qué va a pasar con las multas? ¿Van a mantener el mismo costo? ¿Van a valer lo mismo? El tema de multas se lo tramita en el COIP. Entonces, la Comisión de Justicia está esperando que nosotros terminemos y definamos, pues, si se mantiene el sistema de puntos, definamos los estándares, lo que significan transporte, tránsito, etc., para ellos hacer lo que es el COIP en el eje de tránsito, todo lo que signifique el Código Orgánico Integral Penal para definir multas, etc., etc. ¿Va a haber cambios también en eso, cree usted? Lógicamente, si nosotros tenemos la base de que sea una ley que incentive, que motive, pues, también habrá elementos en el COIP de igual manera. Pero, seremos drásticos con quienes manejan en estado etílico, seremos drásticos. ¿Qué estamos proponiendo? Mire, estamos incorporando en el eje institucional que la Policía Nacional se haga cargo del tránsito. Eso le iba a preguntar. Se hace ahora cargo la Policía Nacional del Tránsito y ¿qué pasa con los municipios que tenían la potestad sobre el tránsito en las ciudades? Sí, pero los municipios lo tienen en las ciudades. Estamos hablando de la red vial estatal. Ya. Actualmente, el 30% del país tiene la Comisión de Tránsito del Ecuador. Después de más de 12 años que se les dio la competencia. No han podido asumir esa competencia. Entonces, la Policía Nacional viene haciendo ese trabajo en el 70% del Ecuador, pero sin recursos, simplemente con una transitoria. Entonces, ¿qué estamos nosotros incorporando al control de este 70% a la Policía Nacional hasta que la Comisión de Tránsito asume en su totalidad la competencia de tránsito? ¿Qué le quiero manifestar con eso? De que los gobiernos autónomos descentralizados tienen su competencia, se respeta su autonomía, se fortalece incluso en esta reforma su autonomía, porque ¿qué estamos proponiendo? Que los gobiernos autónomos descentralizados, que ya tienen la capacidad logística, administrativa, etc., puedan otorgar platas. Y no esperar año, dos años, muchas veces mucho tiempo más, para que le entreguen una placa en la agencia. Incluso estamos proponiendo de que puedan entregar licencias. Entonces, eso también será otro eje que dinamice mucho el sector y no se centralice en una sola institución. Ahora, en estos conversatorios que usted ha tenido, en general con la gente vinculada al tema del tránsito y el transporte, ¿cuál es el denominador común? Porque yo siempre siento que la gente en general pide, no me multen, no me sancionen, y está bien hacer una ley que tenga más incentivos. Es decir, si yo no pierdo puntos en mi licencia, pues que me den el beneficio de pagar menos, como usted dijo, cuando vaya a renovarla, o que la matrícula me cueste tanto, o ese tipo de beneficios que yo creo que a todos nos favorece. Sin embargo, yo siento que la gente sigue creyendo que es mejor que no me multen. Es ese sentimiento de que, de ley voy a cometer infracciones, entonces no quiero, ya tengo un presupuesto para el mes, para las infracciones, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el denominador común de la gente del transporte? Mire, primero se diferencia el transporte pesado, por ejemplo. ¿Qué dicen ellos? No tenemos en las vías, en la red vial estatal, unas islas de estacionamiento para poder descansar. Y estamos disponiendo para que la subsecretaría del ministerio, pues, tenga esas islas de estacionamiento cada cierto kilometraje, porque los trailers se paran, o camiones, en plena, o sea, porque tampoco tienen dónde. Exacto. Se estacionan en la calle, muchas veces no tienen las luces de parqueo, pero hay neblina, el accidente. Eso hemos conversado con el ministro, ha habido una gran apertura del ingeniero Gabriel Martínez, en el cual se va a programar la construcción de estas islas de estacionamiento. Se quejan mucho los conductores de que los choferes de la sierra van a la costa y los agentes ya le ven placa de la sierra, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué estamos incorporando en el eje tecnológico? Que les extorsionen. Que estamos incorporando en el eje... El tema de la corrupción es grave también. En el eje tecnológico. Lo que está pasando en Cuenca y lo que está pasando en Guayaquil, hacerlo en el país. Que los agentes tengan una cámara y sean monitoreados por una pantalla como el ECU 911, que existe en Guayaquil, existe en Cuenca, para que se grabe, se filme, el momento en que usted tiene el contacto con el conductor. Y de esa manera evitar cualquier tipo de situación que incomode o moleste. También me reúno con los agentes, me reúno con estudiantes, etc. Y lógicamente que también hay conductores que sí cometen infracciones, como hemos visto en redes sociales que rebasan en doble línea a un trailer en curva. Entonces, ahí seremos drásticos con las sanciones fuertes, pero no a la operadora, sino al dueño del disco, el dueño del número del carro. Del vehículo. Del vehículo, al conductor. Entonces, son ese tipo de situaciones que los conductores se molestan, se incomodan, los pasajeros, ¿qué estamos disponiendo? De que ya no le puedan poner una película de acción, una película que llame a la violencia cuando usted, mientras va en el bus, que le pongan videos que incentiven el turismo, que incentiven la buena convivencia vial, la buena práctica vial. La buena práctica vial. Entonces, todo eso va incorporado en esta reforma. Asambleísta, una pregunta más, porque se me acaba el tiempo. ¿Por qué no se unifican los sistemas? Por ejemplo, en Imbabura hay un sistema que han traído autos de policía ya con radares como los que están en las carreteras, radares de velocidad. Es decir, si un auto de policía está parqueado en algún lugar y le pasa a alguien por al lado con un... Como hay en los Estados Unidos, que vemos que cuando uno va en la carretera te sale el policía de no sé dónde, que no sabes ni dónde estaba cuando te pasas la velocidad. Así es en otros países. Y Imbabura ya había implementado algo así, que tuvo algunos conflictos por la típica razón de que nadie quiere que le multen, nadie quiere que exista ningún control en las vías, porque esos son los infractores, los que justamente no quieren que se ponga estos controles. Eso era interesantísimo. Ya autos de policías que tenían su propio radar y podían identificar incluso la placa del conductor que iba conectado ya con la central donde sabían de quién era el auto y todo eso. Perfecto. En el eje tecnológico estamos incorporando que todos los vehículos mayores de 3.5 toneladas tengan el tacógrafo o hay sugerencias que tengan el GPS para no crear monopolios. Esto nos va a permitir medir la velocidad segundo a segundo a través de las herramientas tecnológicas, efectivamente. Por eso, el eje tecnológico para nosotros es fundamental. Ese nos ayudará a controlar y a monitorear y a disponer a los agentes en carreteras lo que usted que va a decir de que si se pasa la velocidad pues sea sancionado y porque usted va a tener una velocidad controlada permanente. Pero además, no estamos de acuerdo en que los radares tengan, haya vías concesionadas con radares con el objetivo de que sean recaudatorios cuando un radar tiene que ser preventivo, cuando un radar a usted le tiene que indicar al inicio en línea recta, no, o sea, ustedes tienen una curva y paga, le aparece un radar con el afán recaudatorio. Entonces, incorporamos para que los mecanismos tecnológicos a través de los GPS nos permitan controlar la velocidad y de esa manera lógicamente si es que ya exceden sancionarlo. Además, mire, hoy usted solo lo puede hacer la prueba de la alcoholemia. También proponemos de que pueda hacerlo la prueba salival porque no solo porque está tomado un licor puede ser de que cause un accidente, también porque está con una sustancia estupefaciente. Entonces, también habrán sanciones fuertes para eso. Interesante, pero yo insisto, yo creo que el control y la sanción es importante porque cuando no nos tocan el bolsillo no nos importa, no pasa nada, por más que nos digan, nos enseñen y nos repitan cien mil veces, cuando nos duele el bolsillo es cuando reaccionamos los ecuatorianos. Lamentablemente, somos así. Le agradezco muchísimo al asambleísta Fafo Gavilanes por habernos acompañado, presidente de la Comisión Ocasional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Muchas gracias, buenos días. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.